¿Es verdad que por ser mamá primeriza los bebés pueden ser prematuros? La respuesta es falsa. Un bebé puede ser prematuro por múltiples causas, pero no por ser primeriza. Las razones principales son condiciones de estrés en la familia, en la mamá, alimentación inadecuada, infecciones vaginales, infecciones urinarias. Entonces es muy importante hacer tus seguimientos frecuentes con tu medito tratando. O sea mamás que no tienes que ser mamá primeriza, puede ser tu segundo o tu tercer hijo para ser un bebé prematuro. Está en el cuidado que tengamos durante el embarazo.